Hay que aprovechar ese tipo de instancias, yo creo que es súper bueno. ¡Ah! Sensibilidad. ¡Qué fome! Iba a decir algo, pero era más fome, así que no. Estábamos hablando de polarización. Insensible a la alimentación. Eso es lo que queríamos hablar, ¿cierto? ¿Cómo hacer que la polarización... ¡Es rojo! ¡Es rojo! Entonces, la idea es hacer, en dos palabras, la idea es hacer una fuente cuyo voltaje de salida no dependa mucho de BDD. Entonces que la ganancia de aquí y acá sea muy chica. Y que esa referencia, o sea, ojalá algo, o más que una referencia, después vamos a hablar de referencias de Bandcap. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es que, en realidad, debía haber puesto corriente. Y eso es mejor. Que la corriente de salida no dependa mucho de BDD. Lo cual es raro, porque uno típicamente hace cosas como esta. Y si cambio BDD, obviamente va a cambiarme la corriente. Entonces, esto no es lo que estamos viendo hoy día. Y vimos esta configuración, que es la típica. Y luego vimos esta otra configuración, que es un poco rara. Y vimos que es una realimentación al final. Vimos que, en el fondo, esta corriente es el VGS de este transistor dividido por este resistor. Entonces, es raro, por la resistencia de este resistor. Entonces es raro, porque estamos dividiendo el voltaje en una rama por la resistencia de otra rama. Es como raro. Y eso es más o menos la corriente de salida, y uno puede hacer los cálculos y llegar a algo. Es raro este circuito. Entenderlo al principio como que cuesta. Pero hay que entender que esto es un CD. Entonces, de aquí a allá hay ganancia. Uno. Entonces, pequeños cambios aquí producen pequeños cambios aquí. Y de aquí a allá, de aquí a la vuelta, hay ganancia, que es GM por eso. Y en el fondo es parecido a esto, donde este voltaje se copia ya, pero en vez de hacerlo con un cable, se hace con un transistor. Entonces este voltaje se copia ya con una diferencia de VGS. Por lo tanto, este queda polarizado con alguna corriente de referencia, porque esto está conectado como diodo, a través de un transistor, pero en una conexión como diodo. Y ese voltaje que aparece aquí, dividido por esa resistencia, me define la corriente. Entonces es un circuito un poco raro, un poco difícil de visualizar, pero es súper fácil de analizar. El análisis está aquí. Y ahí llegamos a sensibilidad. La sensibilidad, ¿por qué nos interesa? Porque queremos saber cuánto varía la corriente de salida, cuándo varía VDD. Entonces es como una especie de ganancia. Y la sensibilidad es una ganancia. Pero en estos temas, donde las ganancias son muy, muy chicas, son atenuaciones realmente, hablamos de sensibilidad. Entonces la sensibilidad del parámetro Y frente a cambio en el parámetro X. O sea, podríamos estar hablando de ganancia. La ganancia del parámetro Y con respecto a cambio en el parámetro X es ganancia, es realmente ganancia. Pero se habla de sensibilidad porque son cambios muy pequeños y son cambios que pueden tener dimensión. Pero nosotros, para convertirlo en un parámetro adimensional, los normalizamos. Entonces es como una ganancia. Es parecido a una ganancia. Y nosotros queremos que sea chica. O sea, queremos que no sea sensible la corriente de salida al voltaje entra. Entonces esta es una definición. Pequeños cambios de Y normalizados a Y. Divididos por pequeños cambios de X normalizados a X. Eso es en el fondo la sensibilidad. Eso es la sensibilidad de Y respecto a cambios en X. Y eso es de Y partido por Y sobre de X partido por X. Y eso puede ser expresado de esta forma. Y esto es adimensional. En nuestro caso queremos encontrar la sensibilidad de Y out frente a variaciones de B de D. Y uno puede hacer la matemática y nos da que es la variación de Y in sobre B de D por la sensibilidad de Y out respecto de Y in. Entonces aquí pasa eso y nos queda una sensibilidad esencialmente. Y uno la puede calcular y en este caso hacemos el cálculo. Por ejemplo, cuánto varía el primero y in respecto de B de D y después de Y out respecto de Y in y nos da esto que está acá. Y eso finalmente resulta en 8,8%. O sea, si yo varío B de D en una cierta cantidad respecto de B de D, o sea, si lo varío en un 10%, la corriente va a variar en ¿cuánto? En 0,8. Perfecto, porque ahí estamos... Tiene que ser respecto de... O sea, tiene que ser normalizado. ¿Décima dije? ¿Quién dijo eso? ¿Sí? Ah, el director. No, ese gallo. No lo voy a decir por YouTube, pero ustedes ya saben mi opinión respecto del director. Yo tengo una pregunta. Ajá. ¿El B de D 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 de D? Sí. ¿Entonces por qué Y out no es B de D 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 de D? Y out es de... Ah, porque V o B es muy chico. En esta ecuación la verdad es que lo que dijimos este aproximado, significa V o B es muy chico. Eso sí es que hace transistores muy grandes. Entonces V o B es mucho menor que VT y por eso te queda un aproximado. Pero sí, eso es mejor. Ya, pues, entonces... ¿Qué es esto? ¿Qué es esa cuestión? Ah. 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 Yo diría que la razón es otra. La razón es que no dependa de V o B. Y no queremos que dependa de V o B, porque al final V o B te va a producir un... En V o B aquí se mete el I in, ¿te fijas ahí? Y el I in sí es muy sensible a V de D. Entonces si tú haces que el ancho sea chico, pequeñas variaciones de V de D producen pequeñas variaciones de I in que se traducen en pequeñas variaciones de V o B y tú no quieres ver eso ahí. Esa es la razón. O sea, un ancho grande implica una sensibilidad baja en este caso. Ya, pues entonces nos dio 8,8%. Lo cual es espectacular. Es súper bueno. Pero hay cosas mejores que uno puede hacer. Sí. Sí. En M2 tiene efecto del cuerpo. El M1 no, porque ese va a tierra. Entonces ese tiene V, S, cero siempre. Este depende si es Twinwell o no. Pero este, la verdad es que no nos influye. El que nos influye aquí es el V o B1. Así que el efecto del cuerpo no produce un efecto aquí. Oye, vamos a la versión con BJT. Yo sé que no les gusta porque en esta tecnología no tenemos BJT. ¿O sí? Esto es CMOS. Aquí no hay BJT. Yo dije hace unas clases, ¿ah? El subumbral se parece a un BJT, pero no es un BJT. Bueno, esta es la versión en BJT. Y este es un circuito clásico. No me acuerdo el nombre que tiene, pero es un clásico. Y funciona súper bien y tiene una sensibilidad menor. Así que súper bien la versión en BJT. Ah, y tiene una sensibilidad menor porque B, B, E. Nosotros decíamos que era ¿cuánto? 0,7. En realidad no, es 0,7. Es 0,60 y tanto. Y ese depende de la corriente. Pero depende exponencialmente de la corriente. O más bien logarítmicamente. Entonces, si tenemos una corriente que cambia un montón, este B, E va a cambiar súper poco. Entonces la corriente aquí va a ser súper poco. Y este gallo la cascodea y lo convierte en una buena fuente de corriente. Así que, este circuito es súper bueno. Estabilidad. Oh, verdad, pues, verdad. Cuando nosotros hablamos de realimentación, tenemos que acordarnos de la estabilidad. Y eso siempre. ¿Esta corriente? ¿Esta corriente? ¿La corriente que entra? Claro, ¿la corriente que entra por allá puede ser menor o siempre es la misma? ¿La corriente de base? ¿Ese es el transporte? Si beta es grande, esta corriente es súper chica. O sea... Ya. Podría afectarte, pero en general está súper chica. ¿No? ¿El precio más se le viene por la parte de la realimentación? Sí. Y ese de aquí. Ya. Si esto... A ver, podemos calcular la estabilidad de esto. ¿Ven el lazo, no? Aquí. Ese es el lazo. Entonces, nosotros podemos cortar este lazo en cualquier parte. Por ejemplo, aquí. La ganancia de aquí y allá es como prácticamente 1. Que sería eso que está ahí. La ganancia de aquí y allá es GMR1. Con un signo menos, pero el TDS se le antepone un signo menos delante. Así que tenemos signo correcto. Y luego vienen los dos polos. Un polo ωp1 y otro polo ωp2. Aquí están relacionados con este nodo. Y con este nodo. Que en general son polos distintos, bien distintos. Pero podrían no ser tan distintos. La ganancia del lazo es mayor que 1. O sea, todo esto es mayor que 1. Porque esto es casi 1. Y esto es mayor que 1. Y por lo tanto, al tener dos polos, tenemos peligro y inestabilidad. Entonces tenemos que hacer que uno de los polos sea dominante. Y para eso, típicamente usamos capacitancia grande aquí. Entonces, en este circuito, esa es la forma de compensarlo. En esta parte de la clase, cuando yo vi esta materia, parece que yo no estaba prestando suficiente atención. Ojalá que a ustedes no les pase. Autopolarización. ¿Cuál es la idea? Nosotros estamos colgándonos de R1. O sea, al final, R1 es el que define la corriente. ¿Cierto? Esta es mi fuente de corriente, entre comillas. Pero, ¿qué pasa? Y aquí viene la pregunta, ¿qué es primero el huevo o la gallina? No digo literalmente, porque no hay huevos ni gallinas, pero es casi literalmente. ¿Qué pasa si en vez de generar... Imagínense que esto es una fuente de corriente. Nosotros podríamos poner aquí una fuente de corriente y tener este circuito funcionando. ¿Qué pasa si en vez de poner aquí una fuente de corriente, ponemos un espejo de corriente que copia este layout para allá? Y eso es lo que hacemos aquí. Un espejo de corriente que copia este layout para allá. Entonces, ahora, ¿qué es primero? El huevo o la gallina. ¡Qué loco este circuito! Es muy loco. Y este sí que es raro de entender. Este sí que es súper raro, porque... La corriente finalmente, este VGS, dividido por R. Esa es la corriente que pasa por ahí. Y esa corriente... Se copia acá. Para que esta sea la corriente de M1 a través de este circuito conectado como diodo. Entonces, es una cosa muy rara este circuito. Y luego, este voltaje lo replicamos hartas veces y tenemos corriente donde queramos. ¡Qué divertido! ¡Ah! Y podemos colgarnos de aquí también. ¡Qué buena! Porque este está polarizado con I subin. Y luego nos colgamos de aquí y tenemos una corriente. O sea, estos dos no nos sirven. Este es papemos. Este es paradenemos. ¡Guau! ¡Qué buena! Esto es típico. Este circuito se usa un montón. I subin es directamente proporcional a VD. En este caso. En este otro caso, I subin depende muy poco de VD. Entonces, este circuito tiene aún mejor respuesta que el anterior. ¿Esto sería una fuente de corriente real? Así se hace en las fuentes de corriente reales. Y hay otras formas más de hacerlas. Pero esta es como la forma... Esta es como la forma de hacerla en un chip. Y esta parte de la clase es donde yo no puse suficiente atención. Este circuito sí requiere inicialización. ¿Se acuerdan que dije antes en la clase pasada que este circuito da lo mismo? ¿Siempre parte bien? Este circuito que está acá podría no partir porque tiene dos puntos estables. Un punto en cero. O sea, si este voltaje es cero, si este es cero, este es cero, esta corriente es cero. Si este es cero, esta corriente es cero, si esta corriente es cero, esta es cero, está todo apagado. O sea, este es un punto perfectamente válido. Y si uno simula esto con VDD partiendo desde cero hasta VDD, este circuito va a quedar ahí y no va a moverse nunca para allá. Eso es malo. Y hay que usar un circuito de inicialización, que ese circuito de inicialización resuelve este problema. Bueno, no tengo el circuito de inicialización aquí, pero esencialmente es un diodo. Un diodo que se hace con un transistor. Hay varias formas de hacerlo. Uno se cuelga, no recuerdo bien si de aquí, acá. Creo que es así. Donde este diodo en realidad es un transistor conectado como diodo. Hay otras formas de hacerlo, que consiste en medir algún voltaje. Por ejemplo, medir este voltaje. Y si este voltaje está muy bajo, entonces, y cómo se mide con un amplificador sencillo, con un, por ejemplo, con un inversor lógico que actúa como amplificador. Cuando este voltaje está muy bajo, actúa sobre este nodo para subirlo. Y luego de eso lo deja libre. Entonces existen circuitos de inicialización, que como les digo, el más sencillo es poner un diodo ahí. Puede que me equivoque, no estoy 100% seguro de que sea eso. Así que mírenlo igual. ¿Sí? ¿El circuito de inicialización hace saltar el circuito de operación? El circuito... ¿El circuito de inicialización le metemos en la inicialización y saltamos directamente al otro punto de operación? Sí, como te decía, estoy casi seguro. No me acuerdo 100%, pero creo que es un diodo ahí. Y un diodo ahí lo que hace es que esta caída de tensión es pequeña. Y este normalmente parte arriba. Y eso me fuerza este nodo arriba. Y eso produce que esto empiece a circular corriente. Y cuando eso ocurre, estos dos voltajes se parecen tanto que el diodo ya no es necesario. Y ese diodo en realidad lo implementas con un MOSFET conectado como diodo. Que actúa solo al principio y después de eso ya no actúa más. Y hay que calcular este MOSFET para que la polarización correcta, el voltaje de operación aquí, esté apagado. En el fondo, cuando esté operando bien. Pueden poner varios en serie si es que es necesario. No sé. Conclusión siempre simular desde BDD igual cero. Bueno, ¿nadie está interesado en saber por qué yo no puse atención en esa clase y qué consecuencias tuvo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren saber o no? No, peor todavía. Mandé a fabricar un chip. Y me entregaron mi chip. Y era un oscilador. Era un maldito oscilador el chip. ¿Se imaginan eso? Mi doctorado dependía de ese chip. Que tenía ocho copias de este circuito. Y era un oscilador. No era exactamente este circuito. Era un poco diferente. Y tenía un R que permitía regular la corriente externamente. Y se lo había puesto, no recuerdo, puede haber sido este R. Y sucede... No, mentira. Parece que me colgué de aquí. Y aquí le puse un pad y había un R aquí. No recuerdo exactamente cómo era, pero era algo así. Y ese circuito, el pad... Ustedes cachan los pads de un circuito. O sea, son esos... Si este es el chip, los pads son los que se conectan a las patitas a través de wire bonds. Esos pads, cada uno de esos pads, tiene un pico farad de capacitancia. Y ese pico farad de capacitancia hizo que los polos se parecieran mucho. Y esta cosa se volviera un oscilador. Entonces yo miraba cualquier nodo del circuito y había una señal de 8 megas. No, no me acuerdo cuánto, pero era varios megas. Y dije, ¿qué hago ahora? Tengo que terminar un doctorado. Y la embarré. ¡Qué onda! Pero ¿cómo la puedo haber embarrado tanto? Entonces ahora ustedes preguntan. ¿No hiciste simulaciones en Spice? Pregúntenme. Hice simulaciones en Spice. Y no aparecieron. ¿Sabéis que no aparecieron nunca estas cuestiones? Y lo simulé con pads, lo simulé con todo. Y no aparecieron. Y después empecé a hacer memoria. Y en una de las simulaciones, recuerdo haber visto una oscilación rara. Y yo dije, ¡ah! Seguramente el punto de operación, que no sé qué cuestión. Y lo obvié. Y no me importó. Parece que hice una anotación en mi cuaderno. Y nada más. Y el chip oscilaba. El chip tenía 8 circuitos iguales a estos. Cada uno manejaba una corriente distinta en alguna parte del chip. Y esos 8 oscilaban. Si ponía el osciloscopio aquí, veía una oscilación. Nada, oscilaba nomás. El chip tenía 3 canales de un procesador de pulsos para un experimento físico de partículas. Llevaba un amplificador de carga de bajo ruido. Y una oscilación horrible encima. Entonces, no sirve así. Y después varios buffers. Buffers que te cambian el voltaje. Después un ADC de 10 bits. Y nada funcionaba porque esta cosa tenía un oscilador metido adentro. 8 osciladores. Bueno, ¿qué hice? Lo que hice fue jugar más con Spice. Y Spice me dijo que si yo le quitaba esta conexión al pad, ya no iba a poder cambiar externamente la corriente a través de resistencia. Pero, si le cortaba esta pista, ese capacitor desaparecía y el circuito dejaba de oscilar. Anda, cortarle una pista a un chip. Más encima que eran pistas, empecé a mirar el layout del chip, y eran pistas que estaban ocultas bajo varias capas. Entonces era realmente, ¿qué hacía y qué hacía? O sea, imposible. Bueno, no es imposible. Yo después de eso dije, lo he visto todo. Llevé el chip, en serio, lo grabé. Imagínense que lo grabé para ustedes. Llevé el chip a un lugar donde operan chips en Estados Unidos. Que cobran como 500 dólares la hora. Y esto lo hicieron en una hora, así que me costó, no a mí, sino a quien me financió el doctorado, como 500 dólares. Y ponen el chip. Y no es algo muy bueno para los chips, porque tienen que ponerlo a alto voltaje. Ah, los chips se mueren con alto voltaje. Sí, pero es que hay que cortocircuitar todas las patas, y cuando uno hace eso, entonces, ojalá que nada más tenga alto voltaje. Entonces, primero lo miran, lo miran en el microscopio, cortocircuitan todas las patas, lo ponen al vacío y esperan a que el vacío ocurra. Y se demora un buen rato no ocurrir el vacío. En una cámara de vacío. Y en esa cámara de vacío hay un par de agujitas. Y una de esas agujitas deja caer algún material que es acelerado con estos altos voltajes. Y esa aceleración hace que este material golpee la superficie del chip y saque pedazos de la superficie del chip. Y después con una aspiradora, me acuerdo, no sé qué era, va succionando lo que va saliendo. Es una cuestión muy rara. Y bueno, hay otros electrodos que permiten ir dirigiendo este haz. Y que permite ir haciéndole una operación al chip. Y uno de esos aparatos está aquí en la católica. Y lo usan para varias cosas, pero no para chips. Se llama FIB, Focused Ion Beam, o haz de iones. No es un Ibeam, es parecido. Es un haz de iones enfocado. Entonces, uno ve en una pantalla, esto es notable, uno ve en una pantalla el layout que uno le mandó al gallo que está operando esto. Y en la otra pantalla, uno ve una foto del microscopio. Más que foto, un video. Entonces dice ya, ahora voy a empezar con la operación. ¿Dónde tengo que cortar? De aquí a aquí. Entonces, mira en el layout, mide allá, no se ve nada, se ve un pedazo de metal gigante. Entonces hay que ir perforando debajo del metal. Y empieza, y se empieza a ver así. Y se ve que empieza a crecer como un hoyo en el chip. Yo le dije, hay que cortar en ocho partes, que están todas por aquí. Entonces, se empieza a ver un hoyo, y cuando se abre este hoyo, aparece una pista debajo. Y esa pista, después empieza a destruirla. Y todas las cosas que conducen en este microscopio, que no es un microscopio óptico, se ven luminosas. Entonces uno ve la pista luminosa, y sigue ahí dándole, dándole. Se demora un rato. Le va cambiando la intensidad, le va cambiando la corriente, y de la corriente, microampernos, enanoampernos. Corriente. Sí, pues es corriente. Es un haz de cargas al final. Que pasan ciertas cargas por segundo, es corriente. Y se ve iluminar la pista, empieza a darle, y de repente la pista se empieza a adelgazar, y desaparece. Y cuando desaparece la pista, uno dice, ese chip ya no tiene esa pista, ya no tengo cómo controlar lo que hay dentro. Entonces le preguntaba, ¿y uno puede hacer más cosas? Sí, uno puede depositar pads en el chip. Uno puede tomar una pista, mover cosas, depositar metal encima, donde uno quiera. O sea, se pueden operar chips enteros. Lo malo es que hay peligro de que se echen a perder, y uno no puede hacer exactamente de todo. Porque le contesto a un amigo, que trabajaba en la oficina de al lado, y me dijo, ah, yo quiero hacer lo mismo, porque me faltó un pad en el chip. Entonces pidió hacer un pad, y le hicieron un pad muy chico, y no podía conectarle nada al pad, así que no le sirvió mucho. Pero bueno, yo llegué a mi oficina, al laboratorio, puse a funcionar el chip, y se fue la oscilación. Y el chip funcionó, y yo logré graduarme después de eso. Y les traje el video. No lo tengo aquí, no lo tengo preparado. Pero, veamos si lo miramos, cinco minutos antes de que termine la clase, lo puedo buscar, entre mi archivo. Pero es una cuestión realmente increíble, o sea, ver operar un chip, y yo le decía, ya lo he visto todo esto, esto me supera. Es una cuestión increíble. No, porque yo lo grabé. ¿Cómo, cómo? Tengo unas fotos muy buenas, es divertido. Yo era como tu foto de perfil del SIDIN, más o menos. Sí, no, es que lo que me da risa es que yo no te veía en la sala. Ese es el problema. No, es bueno actualizar la foto del SIDIN, pero bueno. No he visto la serie, parece. Bueno, referencia de BBE, y esto es de BE, esto es de un transistor. No, ¿cuál es de BE? Este de acá. Esto es de BE, esto es un PNP. Nosotros no tenemos PNP en el proceso SEMOS, a menos que lo hagamos. Y uno puede hacerlo, uno puede hacer sustrato PE, eso lo tenemos, tenemos un pozo N, tenemos una difusión P+, y tenemos un par de difusiones N, y esto es un BJT, pésimo, pero es un BJT. Un alumno mío fabricó de esto en el proceso que fabricamos cosas, y le midió el beta. Y a mí me habían advertido, oye, el beta de este BJT es como 4, así. Y este alumno lo midió y le dio 200. Entonces igual es como impresionante. Yo no sé, él dice que copió el layout de un paper, donde alguien dibujaba BJT en un SEMOS, y le dio beta igual 200. Tengo el chip por ahí, si alguien quiere mirarlo. Feliz de prestárselo. Y esto es un PNP. En proceso SEMOS estándar, cuando hablo de SEMOS estándar, es el SEMOS en el que se fabrican los chips digitales, no hay NPN, pero uno puede hacer un PNP que tiene el colector conectado al sustrato. O sea, se puede hacer esto, se puede hacer esta estructura, donde este PNP, que realmente es todo un diodo, no es como un diodo, es un diodo, funciona igual que un diodo, y este PNP tiene una caída de tensión de 0,7 volts. Entonces, en un SEMOS, uno puede hacer referencias de BE, que son de este estilo. Este circuito se parece al anterior, pero es un poco distinto, porque aquí nos colgamos de aquí, y aquí es toda otra cosa. Entonces, imagínense que esto es un diodo. Y ese diodo tiene 0,7 volts, más o menos. Y esto que viene acá es un poco raro, un poco difícil de entender. Estos 0,7 volts que aparecen acá, más este VGS, son iguales al VGS de aquí, más la caída de tensión en el R. Entonces, uno puede arreglárselas de alguna forma, para que este R tenga 0,7 volts. Y esta corriente se copia ya, ¿cierto? No, perdón, al revés. Esta corriente se copia ya por acá arriba, y esta corriente se copia ya por acá abajo, y tenemos un par de espejos de corriente. Y de aquí podemos sacar voltaje para PEMOS, etc. Este circuito es súper, súper usado. Funciona súper bien. ¿Esta qué? Puede ser, a ver, miremos, no lo sé. Yo este no lo he hecho nunca, así que, no lo sé. Cuando uno hace las cosas, aprende. A ver, si es que este fuera 0, y este parte en BDD, y este fuera BDD, este está apagado, porque aquí es 0, ¿cierto? Si este está apagado, no hay corriente, este va a estar en BDD, si este está en BDD, este está apagado, si aquí no hay corriente, este va a estar en 0, si este es estable en 0, es correcto. Entonces, tienes que hacer algo para que este nodo suba y este nodo baje. Probablemente con algo así. No lo sé, no lo he visto, pero probablemente un transistor conectado como diodo aquí va a hacer que estos dos nodos se acerquen. Mírenlo, hay que echarle una mirada, pero ese es el circuito sin la parte de startup. Décima por el startup. Gracias por el comentario. Oye, ustedes tienen que ir anotando estas décimas, después me las hacen llegar. Yo no las voy anotando, pero confío en ustedes. Yo sé que ustedes confían también en ustedes, en el código y todo eso, así que es importante. Oye, ¿y cómo dependen estas cosas de la temperatura? Entonces ahora vamos a definir lo que se llama coeficiente de temperatura, que es un parámetro muy importante en ingeniería. Al igual que la sensibilidad ante el cambio de las fuentes de alimentación, que son los cambios ante B, también están los cambios ante T, ¿se acuerdan? D, P, B, T. Esta es la parte T. Coeficiente de temperatura fraccionario es la variación de un parámetro normalizado al parámetro respecto a la temperatura. Y eso es en porcentaje sobre temperatura. Por ejemplo, o también puede ser en partes por millón por Kelvin o por grados Celsius. Esa es otra forma de ponerlo. Entonces, cuando ustedes ven coeficientes de temperatura en hojas de datos que están expresados de esta forma, son coeficientes de temperatura normalizados en el fondo o fraccionarios respecto del valor nominal. Y esto se usa un montón. Entonces, cuando ustedes le dan hojas de datos y le dan ppm sobre grados Celsius significa cuántas partes por millón respecto al valor nominal varía una cierta variable o un parámetro cuando varía la temperatura. Entonces, para este circuito uno puede hacer los cálculos, no los voy a mostrar en detalle, pero uno puede llegar a que de yout a dt de yout a dt es igual a yout y este yout pasa para abajo si uno quiere calcular esto por una expresión. Esa expresión tiene db, b, a, dt y dr, a, dt. y estos de aquí los conocemos de b, b, a, dt lo conocemos y de r a dt lo podemos obtener de tabla. Entonces, esto usualmente nos da una dependencia alta. ¿Qué es qué? r es la resistencia. S. Entonces, uno lo puede calcular, esto lo vimos en electrónica en algún momento, el 1 partido por b, b, por d, b, b, a, dt es menos 2 milivolts por kelvin sobre b, b, más o menos 600 mili. Entonces, eso nos da menos 0,33% por cada kelvin. si yo subo en un kelvin, ¿qué significa este signo menos? Si yo subo en un kelvin, ¿qué le pasa al... de acuerdo, baja, baja el parámetro que estamos mirando. O sea, en este caso, b, b, baja. Todo lo demás constante, si subo la temperatura, el b, b, es necesario para esa corriente. Y esto, este valor es típico. Interesante, o sea, tiene un comportamiento con coeficientes de temperaturas negativos, ¿cierto? Bueno, a eso le llaman NTC, Negative Temperature Coefficient. Hay otros que tienen Positive Temperature Coefficient. Y uno puede comprar sensores de temperatura que tengan estas dos designaciones. y uno puede incluso encontrar cosas que son proporcionales a la temperatura absoluta. O sea, llamada ya el coeficiente de temperatura incremental, algo que es P-TAT, es proporcional to Absolute Temperature, o sea, es proporcional a la temperatura absoluta, y hay otros que se llaman C-TAT, que son contrarios a la temperatura absoluta. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces uno puede calcular el coeficiente de temperatura de esta parte y nos dio algo negativo, después calculamos el coeficiente de esta parte y nos dio algo positivo, pero se resta. Entonces nos da algo muy negativo el coeficiente de temperatura. Y si delta T 100 Kelvin es harta temperatura o es poca temperatura, es poca variación. Es caleta, ¿no? No, el delta, delta de 100 Kelvin, delta T 100 Kelvin, si es caleta, o sea, pasamos del hielo al vapor, en 100 Kelvin, es harto, pero para un chip no es tanto. ¿A qué temperatura operan los chips? ¿A qué temperatura se funda un chip? Ya, ok, es cierto, el plástico. Ok, entonces, de acuerdo, ahí tenemos un tema que es el rating de temperatura. Tenemos comercial, industrial y luego militar. No me lo sé, pero creo que el militar es de menos 40 a, no me acuerdo cuánto, Celsius, pero un rango muy grande y si mandamos cosas al espacio, en el espacio se han sometido a diferencia de temperatura enorme. entonces, esto, digamos que no es tan descabellado y esto produce una diferencia de corriente de 53%, o sea, eso es muy malo, muy malo. Muy buena pregunta, ¿cómo podría anticipar? Ah, no sé, no sé, ¿cómo lo hacen? Es la única forma, no hay otra forma, o sea, con radiadores, realmente, eso es lo que hacen, usan, ¿y qué es un radiador al final? algo que tenga mucha superficie, exactamente, y que está irradiando, ¿y qué está irradiando? ¿Cómo fotones? Yo no los veo, ¿cómo van a ser fotones? Ah, son, dependen de la temperatura, según la radiación de cuerpo negro, perfecto, entonces, esa es la forma, no hay otra forma, y un tema no menor, mi jefe, cuando yo estaba en el doctorado, esas cosas divertidas de la vida, trabajaba en un telescopio, que iba en un satélite, en un telescopio rayos gamma, se llama GLAST, y yo no entendía por qué estaban todos tan felices cuando yo llegué a trabajar ahí, había sido recién el lanzamiento del famoso GLAST, y yo nunca había visto a mi jefe tan feliz, después de eso nunca lo vi tan feliz, pero bueno, fue una impresión equivocada, yo creo, y fue súper, súper interesante, saber que él había trabajado en esto y que te contara de repente cómo hacían algunas cosas, él fue el que lideró el proyecto, él es ingeniero, trabajaba con muchos físicos, bueno, es un cacho mandar cosas al espacio, es re complicado, porque no todo está certificado para viajar, para volar, entonces uno a veces se pregunta por qué mandan un computador, un procesador tan viejo, son apretados, por qué no compran el más nuevo, bueno, porque el más nuevo no está certificado para volar, y eso es algo que la gente de la Universidad de Chile entiende muy bien, porque ellos hace poco mandaron un satélite, yo vi más o menos de cerca el proyecto, porque un amigo mío el que hizo eso, y un alumno que trabajó en la Chile, pero que tomó este mismo curso en esta misma sala, hizo un instrumento para ese satélite, es un magnetómetro, y me venía a preguntar cosas, entonces yo conocí de cerca el proyecto, y participé en la comisión de su tesis, es un trabajo súper interesante, no es fácil mandar algo al espacio, y ellos tienen súper claro lo que cuesta, por ejemplo, conseguir un cohete que lance varios satélites entre ellos, el de ellos, así que un tema que aquí no manejamos mucho, hay un par de profesores que están acercándose a esa área, si alguien quiere saber más me cuenta, pero hay un par de profesores que están metidos en eso, y están trabajando o viendo posibilidades de trabajar con estos otros profes. A todo esto, ese alumno vino aquí porque él quería diseñar chips, así que hay intercambio para lado y lado también. Bueno, hay otras que son referencias de delta VV, así como hacemos un transistor PNP y tiene su VV, podemos hacer dos transistores PNP y este ponerle un R en serie, entonces este R va a tener una diferencia de voltaje que es el VV1 menos VV2, y finalmente el Iout por R, donde esto es Iout, va a ser esa diferencia de voltaje. Y si nosotros vamos sobre las ecuaciones llegamos a esta relación, que el Iout por R, o sea, esa calidad de voltaje es Kt partido por Q por logaritmo natural de N, donde N es la razón de tamaños de estos dos transistores. Un transistor más grande, N veces más grande, va a tener un VVE un poquito más chico. Y esa diferencia de VVE es lo que finalmente circula por esta resistencia y este circuito que ya vimos hace un rato es el que permite que todo esto quede polarizado. Entonces, esto es proporcional a la temperatura porque esta temperatura es absoluta, por lo tanto este circuito es PITAT que se llama. Y en inglés se habla de PITAT, no es P-T-A-T sino que es PITAT. Todo el mundo habla de PITAT. Oye, qué choro esto. Oye, y si ustedes fueran a hacer esto en un chip, ¿se imaginan cómo tendrían que hacerlo? ¿Se imaginan por ejemplo que estos dos tendrían que ser porque ¿qué pasa si este VVE fuera muy distinto del VVE? O sea, si estos dos transistores fueran bien distintos entre sí. Porque este es NBS más grande. Pero, ¿qué pasa si no solo fuera NBS más grande sino que fuera distinto? O sea, estos dos tendrían que ser lo más parecidos posible dentro de todo. Uno más grande que el otro, pero parecido. Entonces, hay formas de implementar esto y lo voy a mostrar mucho más adelante. Pero quiero adelantarlo porque si no nos vamos a quedar con la duda. Esa es la forma de hacerlo. Uno hace, por ejemplo, nueve transistores donde el Q1, el que estaba a la izquierda es el que está al medio y todos los demás son conectados en paralelo. Y esos otros son Q2. Esa es la forma de hacerlo en la práctica. Uy, la chanta, este es justo. Entonces, ese es Q1 y este es mucho más grande, es Q2, pero en realidad están en el mismo espacio del chip. Entonces, como están en el mismo espacio, son iguales. Tienen las mismas características, la única diferencia es que este es más grande. Toda la diferencia. Ya, pues este es PTA y luego vienen algunos análisis. coeficiente de temperatura de este circuito. Ojo, este circuito nuevamente lo pueden hacer en CEMOS, lleva dos PNP, pero estos PNP se pueden fabricar en un CEMOS. Entonces, uno hace este ejercicio y llega a que el coeficiente de temperatura es 1 partido por T menos 1 partido por R por DRA de T. Este 1 partido por T será PITAT o CITAT o qué? O es NTC o es PTC. Si crece la temperatura, ¿qué le pasa al coeficiente de temperatura? ¿Ah? Le estoy emboliando, la perdí de una forma. Da lo mismo eso. Esto tiene signo positivo. ¿Cuánto es la temperatura? No sé. Digamos que 300 Kelvin. Entonces, esto es 1 partido por 300 Kelvin positivo. Por lo tanto, el coeficiente de temperatura de esto es positivo. Aunque la temperatura vaya abajo. Lo estoy enredando, pero lo hice a propósito. Sí, sí, eso es distinto. Entonces, hay que mirar cuánto vale esto otro. Y ahí uno podría, ¡ah! Uno podría lograr algo que tuviera un coeficiente de temperatura, ojalá cero. Eso es lo ideal, algo que no haría con la temperatura. Este es un ejemplo. 1 partido por T CF es 1 partido por 300 Kelvin positivo menos 0,2% partido por Kelvin y eso nos da algo positivo. pero uno puede hacer que estos dos se cancelen más o menos. Sería ideal que se cancelaran tanto que esto fuera cero. Bueno, eso es lo que viene en el capítulo siguiente. Vamos a hablar de formas de hacer esto para que se cancele el coeficiente de temperatura. Oye, ¿y Spice modela temperatura? ¿Hay un parámetro de temperatura en Spice? Creo que es punto tempo o algo así. Bueno, uno puede hacerlo. Uno puede hacer cambios de temperatura. Igual no es fácil porque hay gradientes de temperatura y eso no lo modela Spice. Entonces uno puede hacer un punto tempo para todo el circuito pero no para partes que estén más calientes. El coeficiente de temperatura del resistor y Kt partido por Q se cancelan parcialmente. Este otro es parecido al anterior. En el otro hacíamos una diferencia de dos perdón de dos V V V S y el R toma esa diferencia. Ahora vamos a hacer algo parecido pero en vez de con V V S lo hacemos con V S. Estos dos V S son distintos porque estos dos transistores tienen tamaño distinto. Y este R tiene esa diferencia de V S que al final son diferencias de VOV y esas diferencias de VOV sobre el R producen la corriente y esa corriente a través de este circuito se copia acá etc. Requiere un startup network es necesario eso es súper importante si uno quiere que esta cosa no se quede pegada en cero aquí asumimos que Gmb es cero pero podría no ser el caso porque este tiene efecto del cuerpo y cuando hacemos la matemática llegamos aquí a la corriente de referencia o sea la que sale de aquí y que uno puede copiar después es VOV1 por 1-1 sobre raíz de M donde la raíz de M donde M es la razón entre estos dos transistores ¿Cuál tendría que ser más grande para tener un VOV más chico? este tiene que tener VOV más chico para que la diferencia de VOV aparezca ahí entonces M2 tiene que ser más ancho para tener VOV más chico estos dos son iguales perfecto ¿cómo se utiliza la transconductancia de M1 aproximadamente esta expresión la transconductancia de M1 y de otros transistores polarizados con este circuito depende únicamente de M y de R2 o sea imagínense tienen varios transistores pero al final el resultado bueno depende del VOV pero depende de M este M este 1 y de R2 por eso es que a este circuito se le llama referencia de GM constante porque ustedes pueden definir el GM externamente a ver GM wow que buena o sea la corriente depende de VOV pero GM dado que es corriente partido por VOV no depende de VOV wow que choro esto entonces uno puede hacer un circuito que tenga GM constante y un circuito que tiene GM constante puede ser muy útil si uno tiene por ejemplo cosas que dependen de GM no sé supongo que para algo se ha olvidado ¿no? para algo tiene que ser algunos aspectos de diseño podemos usar un resistor de metal dice aquí en realidad de film o de película metálica que son súper precisos para establecer el valor de GM entonces uno con SR que es muy preciso fuera del chip uno establece el valor de GM M es muy preciso porque uno lo define poniendo varios transistores en paralelo valores grandes de VOV permiten reducir la disparidad valores grandes de VOV eso significa transistores no tan grandes y eso permite reducir disparidad y haciendo Y por R2 pequeño reducimos la sensibilidad al efecto del cuerpo entonces uno puede hacer cosas realmente interesantes y aquí hay otro aún más interesante que es bueno si hacemos GM constante que pasa si en vez de hacer GM constante apuntamos a un circuito que tenga tiempo de establecimiento constante entonces ¿cómo hacemos eso? bueno nosotros sabemos que existen transistores dentro de un mismo wafer transistores rápidos transistores lentos transistores típicos entonces aquí hacen un gráfico en este paper donde está el tiempo de establecimiento de este circuito en función de la temperatura para caso rápido caso típico y caso lento a ver ayúdenme a ver de qué se trata este circuito ¿qué es esto? esto es una fuente de alimentación ¿cierto? ¿qué será? ¿qué está haciendo esto aquí? ¿se necesita compensar? a ver no saquémosle los capacitores saquémosle ¿qué hay? ¿qué es esto? ¿qué es eso? eso es esto ¿cierto? con esto a tierra porque es un circuito que tiene ganancia negativa ¿cierto? ya lo podemos no se dibuja mejor aquí eso es el circuito tiene entrada aquí cascodo carga activa cascodeada salida y tiene C1 tiene C1 ahí y tiene C2 aquí ah yo conozco ese circuito y tiene C3 aquí y si yo hago aquí algo ese algo va a parecer a la salida también pero con ganancia esto es Cs Cf esto es Cs Cf con ganancia menos Cs partido por Cf ¿cierto? eso es era más simple uno se enreda entero cuando ve estas cosas pero era más simple perfecto ¿quién define este voltaje en DC? ¿quién define este voltaje en DC? en DC este no existe este no existe ¿quién lo define? nadie lo define parece bueno seguramente hay algún switch en alguna parte que por ejemplo cortó circuito de este capacitor y ese switch define ese voltaje en DC y esto empieza a funcionar luego de eso uno abre el switch y puede usar esto para por ejemplo para amplificar bueno y el tiempo de establecimiento cambia con la temperatura a medida que aumenta la temperatura el circuito se vuelve más lento eso es común en chips ¿alguien ha overclockeado cosas? cuando uno overclockea un procesador es un poquito peligroso pero generalmente hay que correrlo a qué temperatura ojalá baja ¿cierto? bueno esto de alguna forma nos dice que a baja temperatura el tiempo de establecimiento es más bajo y la razón de ello tiene que ver con la movilidad de los transistores acuérdense que la movilidad empeora no de los transistores de los portadores de carga la movilidad de los portadores de carga empeora con la temperatura porque es un mar de electrones moviéndose y de repente empiezan a saltar y a moverse y a chocar se mueven más lento entonces la temperatura hace que se muevan más lento esta es la ecuación para el tiempo de establecimiento de este circuito en una ecuación aproximada está en el paper con esa ecuación nosotros vemos que de qué depende el tiempo de establecimiento y nosotros podemos tratar de igualar de alguna forma para que no dependa de la temperatura nosotros podemos polarizar AGM constante pero eso no es lo óptimo si queremos minimizar los efectos de variación en el proceso queremos hacer que TS sea constante y eso se logra con una modificación muy sencilla aquí este R uno lo ve aquí pero este R en realidad va a tierra ¿cierto? o sea este circuito así como está es súper parecido al otro que habíamos mirado ¿cierto? y de hecho es igual a este a ver es igual a este ¿no? a ver ayúdenme a mirarlo es como ese ¿o no? con una diferencia hay una corriente hay una corriente y una corriente ahí ¿cierto? y una corriente ahí perfecto y esa corriente permite hacer que el tiempo de establecimiento si yo polarizo con esta fuente este circuito el tiempo de establecimiento sea constante y uno puede hacer los cálculos y llegar al valor del R necesario para que esto ocurra y con eso este gallo llegó a que el tiempo de establecimiento sin compensación era horrible no, perdón esos eran los que estaban estos gráficos era algo que cambió un montón con la temperatura y con compensación vemos que la temperatura cambia lo mismo y aquí el tiempo de establecimiento cambia súper poco o sea este gráfico tiene una escala muy distinta y vemos que el circuito ajusta su corriente de polarización en función de la temperatura el circuito más rápido le da menos corriente el circuito más lento le da más corriente y de esa forma logra que el tiempo de establecimiento sea más o menos parejo este tipo de cosas uno lo ve en el circuito ya estamos llegando ya a lo último de esta parte del curso te reíste al ver a White la de ahí ¿cierto? Brocco yo conocí a Paul Brocco lo vi en una charla y después se reunió con mi grupo de investigación y cuando nos juntamos con él dijo yo soy más que una referencia de Van Gap y nos reímos un poco él es como el de una referencia de Van Gap que él es conocido por la referencia de Van Gap soy mucho más que un circuito de tres transistores una cosa así fue lo que dijo pero bueno vamos a aprender eso la clase que viene y ahora voy a tratar de mostrar el video de Van Gap